Hoy, 28 de junio, Iruña sale a la calle a reivindicar el Día de la Libertad Sexual. ¡Libertad sexual! ¡Cece, como cobiar y qué! ¡Cece, como cobiar y qué! ¡Día de la libertad! ¡Cañizares, Campora! Hoy, aparte de un día de celebración, sobre todo es un día reivindicativo. ¿Qué reivindicamos sobre todo hoy aquí? Pues no a la homofobia, porque somos personas, aunque nos gusten otros sexos, aunque nos guste el mismo sexo, somos personas, aunque hayamos nacido chicos y queramos ser chicas, también somos personas, porque no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Somos libres de quién nos gusta y de cómo nos gusta la gente. ¿Ha habido algún cambio por parte del nuevo gobierno o ayuntamientos, aparte de la visibilización de la bandera en los balcones de las instituciones? Bueno, sí, sí que ha habido cambios. Concretamente podemos hablar de la Ayunta de Iruña, que a partir de septiembre va a poner en marcha un servicio LGTBQ de asistencia y de información abierto al público, que ya está anunciado y que en septiembre se pondrá en marcha. Y también hemos recibido por primera vez una subvención, la plataforma 28J, en veintipico años, en dieciséis años, para poder realizar todas las jornadas que hemos realizado en las últimas semanas. A partir de eso hemos tenido recibimientos en el Parlamento, en el Ayuntamiento, y está por ver si el gobierno de Navarra también aportará, tanto económicamente, como creando un área LGTB que está en debate, etc. Nunca tenemos que olvidar la lucha en las calles y la reivindicación desde los movimientos sociales, que es muy importante que las luchas, aunque sean pasos importantes con las instituciones, que las luchas no se disuelvan y se conviertan en meros instrumentos para intereses. Pero bueno, avanzamos muchísimo e iremos por ese camino, pero sin olvidar la calle y el activismo social. ¿Qué reivindicamos hoy? Pues reivindicamos la igualdad de sexos, el poder practicar sexo seguro, que esta sociedad sea más tolerante, con todo, la libertad de elegir tu identidad sexual. ¿Y crees que se van dando pasos? Yo creo que sí, hoy estamos encantados, porque a estas concentraciones, bueno, siempre, cada vez se va sumando más gente, pero hoy especialmente estamos encantados de que haya muchísima gente muy joven. y nos parece que este es un paso adelante muy grande. ¿Y desde las instituciones? Desde las instituciones se hace un poco lo que se puede, se podría hacer más, más ayudas, más comunicación, más en los colegios, más fomento o fomentar la enseñanza, bueno, sí, todo en general, ¿no? Se podría hacer más, pero bueno, pues para eso estamos también nosotros presionando, pues para que cada día vayamos dando pasitos y pasitos y aquí a festejarlo. Sobre todo, ¿qué es lo que se reivindica hoy aquí? Pues básicamente la libertad sexual y de identidad, ¿no? Que cada persona se exprese como quiera y sea como quiera ser. Primero, porque entrar a todo esto en los coles, lo primero. Segundo, porque entendamos que machismo y homofobia y LGTBfobia van de la mano, que son la misma cosa, que no se puede tratar una sin la otra, que son mutuamente constituyentes y que no podemos hablar de machismo si no hablamos también de LGTBfobia. Así que dirá, ordainz en sexo en iztazunarekin, colegio bat egiten ari gara. ¡Gracias!